El macabro descubrimiento de una mujer asesinada y envuelta en un carrito de supermercado estremeció a la comunidad de Palmira, municipio en el Valle del Cauca. El trágico incidente habría comenzado en una casa de alquiler en otro vecindario, donde la víctima tenía perros que causaban molestias a un inquilino, lo que desencadenó con conflictos entre ellos. Las autoridades, en colaboración de la Policía del Valle y la Fiscalía, utilizaron cámaras de seguridad y pruebas técnicas para identificar al presunto autor del crimen, quien finalmente admitió su responsabilidad en el hecho. En la mañana, los residentes de una vivienda se sorprendieron al encontrar un carrito de supermercado abandonado cerca de una casa en el barrio Parque de Italia, Comuna 7 de Palmira. El vehículo, utilizado en establecimientos comerciales, estaba apoyado contra la pared y envuelto en bolsas de basura. Fue entonces como alguien se acercó y descubrió el cuerpo sin vida en su interior. Se difundieron rumores de que el cuerpo estaba desmembrado, lo que generó preocupación entre la comunidad. Las autoridades, incluido el cuerpo técnico de investigación, llegaron para verificar la situación, confirmando que una persona había sido envuelta y colocada en el carrito de mercado. La víctima, que fue identificada como Estefania Arias Osorio, una vendedora ambulante de 53 años, residente en el barrio Las Victorias de Palmira. Las autoridades confirmaron que la mujer había sido víctima de violencia, aparentemente golpes y asfixia, pero desmintió la versión que hubiera sido desmembrada. Desde el momento del descubrimiento, las autoridades comenzaron a investigar el crimen, sugiriendo que podría estar relacionado con un conflicto previo por intolerancia. La captura del presunto responsable se logró gracias a la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban el recorrido del victimario y los medios utilizados para transportar el cuerpo, así como descripciones físicas que lo vinculaban al crimen. Ante la contundencia de las pruebas, el sospechoso admitió su culpabilidad y quedó bajo detención preventiva.